¡Gracias! ¡Gracias! Solamente tú me has dado el amor 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 Yo te confío No, yo te confío Me está mal la última Yoc jong Mi de la timelyión Tú me has dado el amor, ahora yo vivo contento Porque tú ya vives en mí, solamente tú Me has dado el amor, solamente tú Me has dado el amor Me has dado el amor Me has dado el amor Me has dado el amor